Welcome to the remix, Cartel Boys, Multimedia Records, Cartel Records, Cari Yankee, presenta Los tres fenómenos del movimiento urbano, Prestige Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el limbo This is the remix Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el limbo Esto está como, como pa, como pa, como pa, como pa rumbear Va y pasarla caliente, como toda mi gente Nos favorece el sol, un oceado y el calor No puede estar negro, su, 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 mal Esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va a bailar lo caliente, de parte y de frente Nos favorece el sol, un oceado y el calor No puede estar negro Una dinastía